Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Quiero en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Lo envidia el vuelo, mi envidio a tropear Soy como el viento en la miel Siento el caribe como una mujer Soy así, ¿qué voy a hacer? Soy de cierto, selva, miedo a encontrar Y al andar de como mi estela El humor te llamo en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón Con la piel tostada como una flor Te hace la escuela Te hace la escuela La 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 Con tu paisaje en mis sueños me iré Por esos mundos de Dios Y tus recuerdos a la cabeza Me hagan más corto el camino Entre tus playas que domines Tendida el viento y el sol Y esta nostalgia que sube mi voz Sin querer se hizo canción De las mortas quiero la inexida Y del río la cuarela Y de ti los hijos que sembrarán Nuevas estrellas Y si un día tengo que nadar Y el tifón no me desvelas Que enterrar mi cuerpo seca del mar Entre la escuela 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 En Venezuela En Venezuela En Venezuela Soy de cielo, selva, nieve y brotante A la tarde con mi estela El rumor del llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser Coenzó fuego y es buena Con la piel tostada como una flor de Venezuela En Venezuela Llevo tu luz y tu aroma en mi piel Y el cuatro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar Y tu horizonte en mis ojos Y el cuatro en el corazón Y el cuatro en el corazón Gracias por ver el video.